¡Laura! ¡Se ha volcado! ¡María! ¡Se ha volcado la entrada! ¡A la otra, otra, otra! ¡Uy! ¡A la otra, otra! ¡A la otra, otra! ¡Vamos! 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 Nos quedamos sin nada. Estábamos en un concierto y empezó una rafa de viento muy, muy fuerte y que quemaba, como si fuese un lanzallamas. Y dijimos, bueno, pues nos vamos, pues aquí no se puede estar, encima de una lluvia fría, muy raro. Y se paró la música de repente y cuando empezamos a salir empezamos a ver gente en el suelo, ambulancia, vallas caídas. Parte del escenario también en el suelo y fue una catástrofe. Empezó a llover también, se empezaron a caer las cosas del escenario, fue un jaleo, tardó un montón de rato en venir la ambulancia, la policía, todo fatal. Pues un poco, porque tampoco sabían de qué manera teníamos que evacuar, no tenían información de nada, no podíamos salir por la salida de emergencia tampoco, es que todo muy mal organizado. No nos dejaron salir por la emergencia, tampoco estaba bien puesto en el plano por donde teníamos que salir, es que todo muy mal. Se coló también muchísima gente, es que nada controlado. Gracias. Gracias.